¡Vamos a dar punto! Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal. Nuevamente en Dying Light 2, en esta misión, íbamos a hacer esta misión secundaria, ¿vale? Porque creo que es importante, que es el obtener información esta del Lighter, ¿vale? No sé si tengo una misión principal, un momento. Tenemos la misión principal, que es esta. El observatorio de donde estaba la base de Datasai ha sido destruida durante un año. Si quería continuar con mi búsqueda, tendría que trabajar con Jack Matt y sus pacificadores. Vale. Y aquí, ve al cuartel general de los pacificadores. Vale. Y está como... No. Esta... Vamos a poner... A ver, un momento. Sí, sí. Esta está como parada, ¿no? A ver, seguir. Vale, si ponemos aquí seguir... Habla con Jack Matt, ¿vale? Tengo que hablar con Jack Matt. Pero... Creo que es interesante, creo que es interesante hacer también la de Lighter, ¿vale? Esta no. Un monstruo aterrador nunca antes visto. Dicen que se parecía a un matón, pero a diferencia... Esta no. Esta no. Investiga la nueva amenaza. No. ¿Recompensa? ¿Qué recompensa es esta? Sin descubrir. Vale. Lo dicho, ¿no? Que vamos a ver a... 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 Hola, ¿eres la recepcionista? Mira. Qué atenta estás. Nadie me para, tío. Puedo ir a donde me plazca. Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás mirando? No, Steven. Ningún sucio come hierbas. Decidirá el destino de mi marido. Ojito. ¿Es que obtuviste tu título de médico para ir luego en busca de curas mágicas? Escucha. No tenemos medicina. Vale, voy a tener que ir por hierbas. Las hierbas son nuestra única oportunidad. Está claro que voy a tener que ir por hierbas. He ido a luchado por ti durante años. Sí, Matilde. Debes conseguir medicinas para él, no unas hierbas que podrían envenenarlo. Es hora de irse, chicos. ¿Cómo está? Aitor es fuerte, pero necesita medicamentos. Y por desgracia, de eso no tenemos. Lo hicimos lo mejor que pudimos, dadas las circunstancias. Después del ataque químico, algunas plantas ganaron propiedades curativas. Ahora sirven como antibiótico. Ah, pero la gente tiene firmes opiniones sobre los curanderos. Pero no se les puede culpar. Los curanderos dan buenos consejos, pero pueden ser difíciles de seguir correctamente. Se recuerda mal a algo, se recoge la hierba equivocada o se usa la dosis equivocada. Y en lugar de medicina se administra veneno. Lo cual ha sucedido muchas veces. Porque si alguien se equivoca en uno de los pasos de la receta, podría matarlo. Exactamente. Pero basta con escuchar atentamente las instrucciones de la curandera y seguirlas. La herbolaria que conozco tiene talento. Es la única esperanza de Aitor. Voy a ir a buscarla. ¿Qué le ocurre a su mujer? Las supersticiones son muy duras. Margaret ha ayudado a mucha gente en todas partes. Algunos simplemente no quieren admitirlo. ¿Puedo ayudar? Nos harías un gran favor. Lo que pasó en Olviledor fue terrible. Perdimos a tanta gente. Por lo que sé, Aitor es nuestro único testigo. Así que si él muere, no nos enteraremos de lo que pasó allí. Exacto. ¿Dónde está esta curandera? En Culver, Thailand. No te preocupes. Puedes confiar en Margaret. ¡Guau! ¡Nenes! Pero a ver, es que es parte de la historia, ¿no? Encuentra a Margaret de la curandera. O sea, yo fui el que provocó eso. Y si lo curo, va en contra mía. Pero... Pero va a ser que no voy a dejarlo morir. Así que... Vamos a ir a ayudarle. Y que sea lo que Dios quiera. A por la curandera. Abrirme la puerta que voy. Está bien la fortaleza esta. Está chula. Así nos da tiempo a hacer también una misión principal. O solo la... Ostras, podría comprar y estas cosas, ¿no? Pero paso tú, paso tú. Paso tú. ¿Dónde está esto, tíos? Para allá, ¿no? Pues... ¿Esto qué es? Aquí me voy para abajo. Entiendo que... Por aquí no tengo que salir. Pero... 400 metros. Venga, pues nada. Este día... No debería haber mucho peligro, ¿no? ¿Volaremos? ¿Qué dices? Cállate la boca. Eh... Venga. Es que esto es un poco jordi, ¿eh, tíos? O sea... Muy bien. Curandera. Ya estamos aquí. Es una emergencia. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién anda ahí? Alguien necesita una curandera con urgencia. Shh. Está durmiendo. Vaya por dios. ¿Tarda en despertar? Es una emergencia. Margaret necesita descansar. Se está machacando por culpa de esos condenados renegados. Lo entiendo. Pero esta es una emergencia de verdad. Por favor, despiértala. La vida de un hombre corre peligro. Más le vale, como me entere, de que no es más que una resaca. La despertaré, pero aún así tendrás que esperar. No me suena tu cara. ¿Cómo nos has encontrado? De los pacificadores. Pues te has equivocado. No soy curandera. ¡Ojo! Lárgate. ¿No le habéis hecho ya bastante daño? Tenemos visita a Gerard. Enseguida voy. ¡Uh! Es un pacificador. No soy un pacificador. Bueno. ¿Qué importa eso? ¿Vale menos la vida de un pacificador? Escúchame, imbécil arrogante. Tu raraña llama a curanderas como Margaret Brujas. La gente teme a los curanderos y eso que podrían ayudar. Pero una equivocación y los pacificadores no dudáis en ahorcarlos. Con que se pregunta si la vida de un pacificador vale menos. Te diré que sí. Para mí no vale nada. No soy un pacificador. Solo intento ayudar a uno. Lo mismo me da. La misma mierda, básicamente. Déjalo entrar, Gerard. A ver, Gerard. Que te meto dos bufas. Yo solo soy el mensajero. Me envío a un médico. Se llama Steven. Hoy los médicos ignoran a los curanderos. Usar la medicina tradicional perjudicaría su reputación. El daño ya está hecho. Me ha enviado aquí en contra de los deseos de la familia del hombre. ¿Y quién es el moribundo? Se llama Eitor. Es un oficial de alto rango. Margaret, no lo hagas. Si algo saliera mal, te culparían de nuevo. Pero si sale bien, tal vez nos dé la oportunidad de ayudar a más gente. Está fiega. Le quemaron los ojos. ¿Qué quieres decir? El último pacificador que me pidió ayuda me culpó de su propia incompetencia. Les dio a sus soldados heridos la hierba que no era. A pesar de que le di instrucciones claras y varios murieron. Me culpó de todo ello. Si sigo viva es porque Jack Matt se mostró misericordioso y decidió que había sido un trágico accidente. Me perdonó la vida, pero me quitó la vista. ¿Entonces me ayudarás? No me quedan hierbas de las que necesitas, pero puedo decirte dónde encontrarlas. Tienes que buscar una flor conocida como la reclusa. Crecen terrenos empapados de lodo tóxico. Sólo podrás recogerla a salvo durante la noche, cuando sus pétalos desprenden luz. Pero no se puede ir cogiéndola al tuntún. Sólo los pétalos pequeños tienen propiedades curativas. Cuidado con los grandes. Contienen un veneno mortal. ¿Serás capaz de retenerlo? Los pétalos pequeños curan, los grandes matan. Me acordaré. Nos vamos a arrepentir, te lo aseguro. Buah. Vale. O sea, que ahora tenemos que ir de noche, ¿no? La One, necesito tu ayuda. Ya estamos. ¿Cómo no? ¿Qué pasa? Busco una hierba, la reclusa, y no la encuentro. Ah, sí. Estoy familiarizada con ella. Vaya, por Dios. Creo que esas flores crecen junto al canal, al norte de Old Sainsbridge. Yo buscaría por allí. Es algo. Y de hecho, esperaría que se hiciera de noche. Gracias. No me gusta. Chao. No me gusta. No me gusta. A ver, ¿ahora para dónde tenemos que ir? 156 metros para allá. Vale. Pero tengo que hacer noche. Aquí tengo una casita. Zona segura. O sea, que vamos a hacer noche aquí. Un momento, ¿eh? Estoy yo muy... La casita, la zona segura. Es aquí abajo, ¿no? ¿Dónde tengo para dormir? ¿No tengo para dormir aquí? Aquí. Bueno, aquí, al intemperie. Bueno, pues, vamos a hacer que se haga de noche. Y vamos a ir de noche a una zona de lodo radioactivo. Con dos cojones. Con dos cojones. Muy bien. Claro que sí. Vale. Para allá. El recluso. 03. Venga. Vale. Pues vamos para allá. ¿En serio? ¿En serio ya me pillan por ahí? A ver, espérate. No, no, no. Tengo que volar de alguna manera. Tengo que llegar bien, ¿no? O sea... ¿Puedo subirme aquí? Voy a subir por aquí. ¡Uh! Qué grande, ¿no? Hay un aullador aquí, ¿eh? Hay un aullador. Esto va a ser un poquito jodido, ¿no? Vamos a dar viento. Vamos a dar puento Una cogida A ver donde hay otra Venga Next I'm part of the board ¿Alguien más? Bueno, ahí hay un noviador Vale, vamos a ver ¿Dónde hay otra? He cogido solo una Ahí hay un noviador O sea, si llego rápido Igual me lo cargo ¿Persecución comenzada? ¿En serio? ¡Joder! Vámonos Venga ¿Dónde hay otra? La persecución ha terminado Perfecto A ver ¿En serio? ¿Me viene un gordo? A ver ¿Dónde hay otra? ¿Cuántas tengo? Tengo dos ya, tíos Vamos a ver Necesito una más, tíos Solo una más Mira, ahí hay otro ovulador Lo que no entiendo No entiendo lo de ir de noche Tíos Sigo sin entenderlo Venga Venga, tres A tomar viento Hola, ¿qué tal? Tomar por saco Ya tengo las tres, tíos Vamos a tomar viento Madre mía No es grande El arquito este Hola, ¿tú estás aquí siempre? Vale, ¿por qué no me dejas pasar? Está en medio Está en medio Estorbando Ahí está Quieta Sin hacer nada Bueno, vamos a ver Vamos a ver La que liamos, ¿eh? Ahora nos equivocamos Nos ha dicho las pequeñas, ¿eh? Lo tenemos claro, ¿no? Las grandes matan Mira, niña No, 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 no Nunca he visto ninguna bruja Me ha dado algunas hierbas Os lo vamos a decir Os lo vamos a decir Yo soy sincero, tío Que decida ella Me dio hierbas Que podrían ayudarle No es una bruja, ¿verdad? Las brujas no existen Son supersticiones ¿Supersticiones? La brujería es un crimen Por favor Tranquilízate ¿Qué pasa? Lo perdemos Aiden, dame esas hierbas No, no acerques el veneno De esa bruja, mi marido Puedo ponerle una inyección Para estabilizarlo Pero no durará mucho ¿Le contaste para quién era la medicina? Ella mató a sus hombres, ¿sabes? Deberían haberla ahorcado Pero Jack Matt hizo que Aitor le quemara los ojos ¿Qué? ¿Se lo dijiste? Te habrá dado veneno Te lo garantizo Aiden, dame las hierbas Venga Las pequeñas, ¿no? Le doy a Aitor los pétalos pequeños Le doy a Aitor los pétalos grandes Preguntar a Lawan por radio Me niego a darle a Aitor las hierbas Espera, tengo que consultar algo con alguien Que sea rápido Vamos a preguntarle a Lawan Lawan, ¿estás ahí? Aiden, ¿qué ocurre? ¿Sabes algo acerca de esos pétalos? Ahora me dirá que las grandes Pétalos, había algo importante Espera Fran me contó en su día Que algunos son medicinales La vamos a liar Los pequeños Los pequeños curan Eso es todo lo que recuerdo Gracias, temía que alguien pudiera haberme engañado Aiden, ¿qué está pasando? Yo te contaré, lo siento Entonces, ¿qué hacemos? Los pequeños Le doy a Aitor los pétalos pequeños Vamos Ya, ahora plan Milagrosamente recuperado No estoy yo muy seguro todavía Están muy expectantes Ahora debe descansar Dejémoslo tranquilo Vale, no andaré muy lejos Parece que tenías calada a Margaret Al final no quería envenenarlo Sí, eso parece ¿Qué será de él ahora? Si todo va bien Recobrará la consciencia dentro de poco Y entonces averiguaremos Quién le hizo esto Gracias a ti Lol Vale, pues vamos a hablar con Jack A ver si adelantamos algo, ¿no? ¿O qué? ¿Cuántas de estas? Tengo cuatro Ocho Me he tomado las guardas, ¿no? Tienes puntos de habilidad Ah, vale, sí, sí, sí Vamos a gastar los puntos de habilidad Parkour Parkour ¿Esto qué es? Salta instantáneamente cuando hagas el aterrizaje Combina tic-tacs correr por pared con combos más largos Ojito 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 Pero esta para esta todavía no puedo Aumenta velocidad mientras te mueves entre obstáculos El agarre, ¿no? Vamos a hacer el agarre este que era Bueno, ya no puedo Vale, sí Vale, vamos a hablar con el Jack Tienes Bueno El hombrecito este está aquí arriba De momento me dejan pasar por dos lados Tranquilamente Uuuh, que tos más Aiden, no te quedes ahí parado Ven aquí Se acabó de llegar Espérate, impaciente Que tos más chunda, ¿no? Tiene este ¿Sabes qué es? Estas nudilleras de metal pertenecieron primero al comandante Lucas Luego pasaron a Aitor Lo que pasó en Olviledor No puede volver a pasar Tenemos que salvar la ciudad, Aiden De la plaga Del carnicero y sus hombres De lo que sea que estén planeando Vale Pero por la radio dijiste que tenías información para mí Sí Pero antes de eso Siempre tengo que yo Dime, Aiden ¿Para qué necesitas esta base de datos? ¿Qué contiene? Solo dime lo que tienes Estoy buscando a mi hermana Estoy buscando a mi hermana ¿Qué le pasó? Uuuh, mucho en estas Hace mucho tiempo Waltz la hirió Me la arrebató Y quiero que me diga dónde está Si todavía está viva en algún lugar Por eso estaba buscando el centro de mando del SAI Para acceder a la base de datos de Waltz en sus servidores Tenemos un enemigo común Muy bien ¿Y eso? Waltz es la mano derecha del carnicero Llena sus hombres de inhibidores Podemos atraparlos a ambos Te traje aquí porque sé que algunos científicos del SAI se esconden en la ciudad Hallamos el rastro de uno de ellos justo antes del ataque de los renegados Promete Cuando encuentre el científico Veremos que saben Si no es útil Iremos a por el siguiente Muy bien Y el siguiente Hasta que obtengas las respuestas que buscas Perfecto ¿Qué quieres a cambio? ¿Por qué se esconden los científicos? ¿Por qué se esconden los antiguos agentes del SAI? Tienen miedo de que el pueblo se enfade Porque el SAI propagó la infección Así que es cierto Que el SAI trajo el virus ¿Quién si no? Dicen que hicieron experimentos en sus bases Trajeron contenedores desde Harran De noche A escondidas del gobierno Y entonces todo se desmoronó En represalia La gente capturó a los científicos Y los colgó de las farolas Y así mataron a las únicas personas Que podrían haber encontrado una cura Son muy listos No hay cura y nunca la habrá, Aiden Eso es propaganda del SAI Somos muy listos Bien ¿Qué quieres a cambio? ¿Qué crees que quiero? Quizás lo mismo que queremos los dos La ciudad tiene electricidad de nuevo Los renegados están atacando Por primera vez desde que acabara la guerra Atacaron el puesto avanzado en el centro de la ciudad Pero también se han abierto nuevas posibilidades para nosotros Gracias a la electricidad Podemos encender la antena más grande del centro En la aguja de la torre VNC ¿Quieres derrotar al carnicero usando la radio? En cierto modo La señal me permitirá llegar a un mayor número de personas La comunicación entre los asentamientos mejorará Conseguiremos más reclutas Y defenderemos la ciudad Y entonces será más fácil encontrar a los médicos del SAI que buscas Joder, joder, joder Yo cumpliré mi parte ¿Pero qué garantía tengo de que me ayudarás después? ¿No confías en mí? No llevo mucho tiempo aquí Pero ya me he dado cuenta de que las promesas que se mantienen son raras en esta ciudad Si no encontramos a ninguno de los científicos del SAI Te prometo que buscaré a Wans por ti Estás trabajando con Nauen Lo que me hace pensar que también lo estás buscando a él Qué listo eres Vale, me apunto Bien El carnicero atacó por una razón Quiero asegurarme de que esta ciudad esté a salvo Pase lo que pase Está chungo Este tío está muy chungo ¿Todo bien, señor? No tendrás el camino, ¿no? Mayor compartirá el plan contigo Ve a verla en cuanto puedas Ponte la mascarilla Y Aiden No tienes que llamarle, señor Para los amigos soy Jack Vale Jack Tenemos un amigo que se llama Jack Vale, objetivo actualizado Habla con Mayor ¿Dónde está Mayor? 96 metros ¿Puedo saltar por aquí sin matarme? No, porque no puedo saltar Que aún todo Mayor Tengo que hablar contigo Vamos a ver, Mayor Vamos a ver, Mayor ¿Cómo que voy a hacer algo útil? Tengo que hablar contigo Sí Quería que te diera esto Una pequeña recompensa Por ayudarnos a los pacificadores Una linterna ultravioleta Podría ser útil Gracias Dijo algo sobre un plan La torre VNC Ahora que las luces están encendidas Podemos usar la antena de televisión Para llamar a la movilización Pero primero Tenemos que llegar a la cima Y ese es un largo camino ¿Qué quieres saber? Vamos a ver Cuéntame más sobre la estación de radio En la torre Es el edificio más alto de Villedor Una vez fue un símbolo De la grandeza de la ciudad Escalar eso va a ser la hostia Ahora es un símbolo de su caída ¿Por qué dices eso? Esa antena podría unir a la ciudad Una vez más Pero cualquiera que vaya allí Tratando de encenderla ¿Adivinas qué le pasa? Nada bueno, seguro Así es Un faro de esperanza para la ciudad Que también es una trampa mortal Esperamos que esta vez no Vamos a iluminarlo con luces ultravioleta ¿Qué lo hace tan peligroso? Creemos que hay un nido de coléricos En su interior Es la mayor zona oscura de los alrededores No me jodas, tío Una vez los corredores nocturnos Intentaron tomarla Querían usarla para conectar A todos los grupos de sobrevivientes Dar a la gente algo de esperanza Pero no llegaron ni de lejos a la antena Y al final Los corredores nocturnos Fueron aniquilados Pero a mí no me va a pasar eso ¿Aniquilados? ¿Quieres decir hasta el último corredor nocturno? Ese es el problema Frank lo tenía todo cuidadosamente planeado Pero para que su plan funcionara Los necesitaba a todos Todas las manos a la obra ¿Y no ocurrió? No todos creyeron en el plan Así que hubo un cisma Frank pensó que se recuperaría con el tiempo Pero no todos entraron en razón Después de todo El plan se fue a la mierda Fue horrible Los que escucharon los gritos De los corredores nocturnos en la radio esa noche Todavía tienen pesadillas ¿Qué pasó con el grupo Que se negó a unirse a la misión? Se separó Se alejó Quien lideró la disidencia Fue tildado de traidor Y los corredores nocturnos Se convirtieron en un recuerdo vergonzoso Después de eso No perdamos tiempo en el pasado Necesitamos concentrarnos En lo que sucede aquí y ahora Vale Vale, sigamos adelante ¿Las luces están en su sitio? Lo estarían Si Juan de Suministros Hiciera su trabajo por una vez Te tuzco que no lo hizo, ¿verdad? Ese capullo ha estado jugando al escondite Últimamente y ya va tarde Me pone de los nervios Así que investiga primero lo de Juan A ver qué le pasa Y cuando lo encuentres Dale una patada en el culo Dile que es de mi parte ¿Tienes algo que decirme? Juanito Linterna ultravioleta A diseño Una nueva herramienta del corredor De corredor nocturno A ver, a ver qué me explican Ha recibido una linterna ultravioleta Te permite repeler y debilitar A todos los infectados Especialmente a los víricos Y a los coléricos Para utilizar La linterna ultravioleta Equipala con uno Y después mantén pulsado Para usarla No pierdas de vista La energía de la linterna Si llega a cero Tendrás que esperar A que se recargue Mantén a los infectados En el foco de la luz ultravioleta Hasta que caigan al suelo Esto les dejará vulnerables Durante unos segundos Usa esa oportunidad Para atacar ¡Uuuh! ¡Oh my god! O sea que bueno Yo como no utilizo Los cuchillos Pues vamos a ponerla Bueno, no utilizo El molotov No lo utilizo Esto que es el señuelo Podría utilizarlo Pero bueno Como no utilizo Nada de esto Metemos aquí La linterna ¿Solo tiene uno? Nivel de mejora ¿Y como la mejoro? ¿La linterna? ¿Como la mejoro? ¿Creación? Tengo un nuevo diseño ¿Habilidades? ¿Inventario? Supongo que tengo que ir A una tiendecita A mejorarla Vamos a ver Si hay una tiendecita Por aquí para mejorarla Aquí hay una tienda Por aquí Pero esto es para comprar No es para mejorar ¿Qué dices? Culebra ¡Uuuh! Podría Podría con ¡Uuuh! 75 Garrote motor 2000 Oye, tengo Tengo chicha, eh O sea Vamos a hacer una cosa Voy a vender mierdas Voy a vender todas estas, tío Quiero Quiero Poder ya reparar algo, ¿vale? 38 39 30 Esta Esta le podría meter cositas aquí Pero es que es 28 40 Y la otra era también Una burrada, ¿no? 39 43 29 30 Venga, esta fuera Esta de 30 Fuera también 38 Venga, fuera Va Y esta fuera Va Tengo esta de 33 39 43 29 Esta Venga, fuera también Vamos para allá Tengo estas dos que se me están muriendo, ¿eh? Por eso O sea, estoy también 33 40 28 39 Vale Entonces Comprar Hemos dicho que esta 75 de daño, ¿eh? Al loro Al loro 75 de daño Voy a Voy a pillarla, ¿eh? Comprar Y tanto Y este arco Que es la bomba Pero es que No estoy Y podría comprarme Pantaloncitos guapos Y tal Pero bueno Vale, pues A ver Armas No, no, no No quiero meter aquí Vamos a poner Esta 33 40 Vamos a poner Uff Que cambio Cambio la hacha esta, ¿no? Esta la cambio por esta, ¿no? Es que es la que menos, tío Es una hacha a dos manos Y Va súper lenta Y hace 28 de daño, tío 33 28 O sea Es que tengo esta que es mejor Por ejemplo 43 Lo siento, amiga Pero te voy a cambiar Esta La cambiamos por esta 40 33 43 Y esta por esta Madre mía Y esta es a dos manos, ¿no? Vale, pues vamos con esto Vale Voy a mirar Si Ah, mira aquí Ah, no puedo bajar Voy a mirar Si puedo Darle caña A la A la Lucecita esta Porque Tengo que ir más abajo A ver si voy Si voy bien por aquí Por aquí estoy yéndome a otro lado Vale, pero tengo Tengo que averiguar Lo de Juan Vale Miraré Miraré lo de la linterna A ver si puedo mejorarla Y en el próximo capítulo En el próximo capítulo Iremos a ver a Juan Este A ver que nos explica Y haremos Iremos a lo de la antena Esta Que ya veréis tú La liada de la antena Esta O sea, yo hago así ahora Vale Y va bajando La energía va bajando Y hago así Y se va recuperando Vale, vale Ok Pues ya está, tíos Un like Por este capítulo Por esta serie Suscribiros si queréis apoyarme Seguirme en Twitter Etcétera, etcétera Y próximo capítulo Seguimos Con una misión Que creo que me van a dar Para el pelo Pero es lo que hay ¿Me puedo pegar a estos? No me dejo Aquí no puedo usar armas Esto es para que están los dummies Eso Eh Ya está Voy a mirar lo de la linternita Y próximo capítulo Vamos al lío Laos las gracias por estar ahí La próxima Cracks A ver, la linternita era Por aquí, ¿no? Por aquí O sea, la linternita El El que me Está por aquí, ¿no? El carnitero es nuestro mayor enemigo Fue el responsable de los guardiores Joder, ¿dónde era? ¿Dónde estaba, tío?